El Córdoba B sigue preparando la cita que le medirá al Jumilla el próximo sábado a las 7 en el estadio Ciudad de Lucena. Venimos de un golpe importante en Villanueva de la Serena donde perdimos 2-1 ante el Villanovense. Para comentar ese partido tenemos a una de las grandes novedades de esa cita en el Romero Cuerda, no es otro sino Carlos Ramírez. Leto, ¿qué tal Leto? Muy buenas. Hola, muy buenas. Tu primer partido después de la lesión, ¿qué tal te encontraste? Hombre, la verdad que llevaba 6 semanas sin poder entrenar con el equipo y bueno, poco a poco intentaré coger la forma pero no me vi tan mal físicamente. La primera parte, lo comentábamos antes, la primera parte quizá algo peor en general, ¿no? Del equipo, la segunda mejor pero no valió. Sí, la primera parte fue más como de ida y vuelta, o sea, no conseguimos circular la pelota como nos gusta a nosotros y eso nos causó varios problemas. Ya en la segunda intentamos tocar más pero la mala suerte del último minuto. ¿Y qué le faltó al equipo? ¿Qué dijo Carrión para mejorar de cara a los siguientes partidos? Hombre, sobre todo en la precisión en el pase, la salida de cara y cuando lleguemos arriba a finalizar. Hay que ponerlo en práctica eso ante el Jumilla, ahora hablaremos, pero decíamos también antes, un equipo al que es difícil que le metan gol, defensivamente está muy bien el Jumilla. Sí, la verdad que solo le han metido dos goles y bueno, pero nosotros tenemos muchas armas arriba, tanto tenemos a Moja, Kiles, bueno ya los conocen todos ya, intentaremos hacerle daño, meterle mano. ¿Y qué tipo de partido espera? Del Jumilla se ha metido arriba, es complicado, tenemos un tramo de temporada complicado, el Jumilla se ha metido arriba, es tercero, partido complicado, pero ¿qué esperáis de ese encuentro? Pues la verdad, no sé si, bueno, no hemos hablado todavía de ellos, pero nosotros intentaremos jugar como sabemos, bien abierto, llegada por fuera y sobre todo creando muchos podereros. Y como local, aunque en el Ciudad de Lucena será el segundo partido que jugamos allí, pero hay que también mejorar esos números en casa, hacerse fuerte como local, todavía no hemos ganado, es verdad que han venido rivales muy fuertes, pero me imagino que hay ganas de darle también la vuelta a esa tendencia. Hombre, en nuestra casa tenemos que hacer de ella un 14 y solamente hemos empatado un partido nada más, pero bueno, intentaremos cambiar la dinámica y hacernos fuertes ahí. Estamos viendo que la categoría está siendo muy dura, desde el inicio hay muy poquitos puntos, entre los que están abajo y los que están arriba, ¿te está sorprendiendo un poco el grupo cuarto? Hombre, siempre, históricamente, bueno, yo cuando estaba en el grupo 2 veía el grupo 4 y siempre ha sido muy reñido, eso significa, la diferencia de puntos tan baja, significa que son todos muy reñidos, que cualquiera puede ganar a cualquiera, así que veremos esta semana cómo se da. Y vamos a contar también con el apoyo de la gente en Lucena, imagino que será también vital, ya que no podemos jugar aquí en casa, hacerlo en Lucena. Hombre, la verdad que es de agradecer que siempre una gran cantidad de gente nos venga a ver, sobre todo, por ejemplo, el otro día en Villanovense no fue una vez mucha gente, y nada, agradecerle eso con los tres puntos, si se puede hacer. Y a nivel colectivo, Leto, ¿qué tal está viendo el equipo en las primeras jornadas? Porque llevamos 8 puntos, el equipo está bien, ha sacado resultados importantes también, especialmente a domicilio, pero ¿qué tal está viendo el equipo en estas primeras jornadas? Pues, hombre, dentro del grupo, el grupo está increíble, y, hombre, el salto de categoría se nota, pero las cosas no están yendo mal, estamos en buena dinámica, los entrenamientos son buenos, y solo hace falta plasmar los entrenamientos en el campo con 3 puntos. Y una cosa que también le decimos a todos, expectativas, ¿qué expectativas tiene el grupo, sobre todo esta temporada, y también expectativas de Leto a nivel personal? El año pasado jugaste muchísimo, este año empiezas ahora, ¿qué tal, qué expectativas tienes como grupo y como a nivel personal? Hombre, como grupo somos ambiciosos, o sea, no queremos solo salvación, queremos estar lo más arriba de lo posible, y en lo personal, pues, coger confianza, ganar minuto, y nada más. Y ahora, la de siempre, la última, ¿qué mensaje le mandamos a la gente para que nos vaya a animar el próximo domingo al Ciudad de Lucena? Pues que con su apoyo seremos mejores, seremos en los momentos difíciles que nos animen y en los buenos que disfruten, y que intentaremos recompensarlos con la victoria. Carlos Ramírez, Leto, el lateral derecho canario del Córdoba A-B, que jugó sus primeros minutos el pasado domingo en Villanueva de la Serena, y que también está ya disponible para hacer de la partida frente al Jumilla. Recordamos, partido el próximo domingo a las 7 en el Estadio Ciudad de Lucena. ¡Gracias!